15 hondureños son señalados como corruptos en honduras en la deshonrosa lista angel este año donde figuran los nombres de dos vicepresidentes del poder legislativo y un asesor presidencial ante la situación los funcionarios rechazan categóricamente las acusaciones del gobierno de los eeuu y afirman que el objetivo es desestabilizar al gobierno de xiomara castro esto no gusta y hoy a edgardo casaña el que era diputado en años anteriores que hubieron lista en hoy lo incluyen porque no es por edgardo casaña es por presionar a nuestra presidenta por presionar al congreso del pueblo y con semejantes mentiras quién no sabe en honduras que el juicio que edgardo casaña ha estado ventilando es por un reajuste de 300 lempiras a los jubilados de dónde salen con esa reacción con esa redacción que edgardo casaña reformó el impremio si eso lo reforma el congreso y lo reformó el congreso de juan orlando hernández con diputados yo no era diputado en el 2010 además dice que fui a agarrar 100 millones de lempiras y me lo repartí con mis aleros mis aliados políticos yo en el 2010 no tenía la potestad ni he tenido nunca ni un funcionario tiene nunca la posibilidad de ir a agarrar dinero al impremio es que se aprueban resoluciones para 20 mil jubilados de 300 lempiras de reajuste salarial y por su parte enrique flores lanza indicó que honduras no necesita del país norteamericano y cataloga la acción como un ataque manipulado con fines políticos una posición que nosotros consideramos un error en una manipulación con fines políticos de una lista sin haber investigado sin haber suficientemente conocido pero sobre todo adoptando una postura clara y es decir los hondureños no tienen derecho a través de su congreso de emitir una ley de amnistía para lograr corregir los errores de la persecución política del golpe de estado ni lograr la reconciliación nacional ese es un asunto que nos compete a los hondureños y por eso el gobierno claramente está en contra y rechaza categóricamente la lista y además la considera como una injerencia en los asuntos internos de honduras no nosotros dependemos de la presidenta de la república somos unos colaboradores de ella como administradora general del estado no dependemos del gobierno de los eeuu al mismo tiempo el vicepresidente rassel tomé mediante un comunicado manifestó que sus acciones en el congreso nacional tiene rabiosos a grupos de poder que tienen correa en la embajada de los eeuu por lo que su diputado suplente indicó que eeuu no los doblegará nosotros estamos respaldando la bancada del partido libertad y refundación respalda a los compañeros señalados en la lista casaña y rassel tomé también escucharon ustedes el comunicado de la cancillería el partido también sin duda alguna nosotros no podemos aceptar que durante 13 años se cometieron grandes casos de corrupción se robaron el seguro social se robaron el dinero para atender el eta yota se robaron el dinero para las vacunas y para la pandemia kobe 19 metieron al país en el narcotráfico a niveles elevados pero estos altos funcionarios del gobierno de la dictadura ninguno está en la lista angel ni nunca apareció si por luchar por el pueblo te incluyen ahora en la lista de angel yo ya lo dije que me anoten en la lista de la embajada está lista si hay si me quieren quitar la visa con gusto con gusto del mismo modo la secretaría de relaciones exteriores a pocas horas de la publicación de la nómina de supuestos corruptos en el área centroamericana publicó un comunicado donde califica injerencistas al gobierno de los eeuu que les negará la entrada a los funcionarios es así que para el analista oliver erazo los mencionados deben separarse de sus cargos para esclarecer los señalamientos además pide al titular de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción investigar lo antes posible a los supuestos corruptos no es nada nuevo la justicia hondureña previamente ha identificado ha procesado y ha juzgado a personas que aparecen en este listado por una parte eso es ahí es algo interesante cuando la institucionalidad funciona me entiendes te das cuenta que aunque te estén mencionando en listados que vengan de estados unidos la justicia de repente incluso ya te ha encontrado culpable habrá que ver que sean por los mismos hechos y por los mismos casos el otro punto de vista que el listado le está diciendo 9 millones de hondureños son un poquito más de 9 millones de hondureños ahí es ellos son pueblo hondureño no se sigue equivocando pueblo hondureño no les y tanto nos pegamos en el pecho por el estado de derecho pero cuando el marco jurídico se nos aplica entonces es que no sirve el estado de derecho y que hay que refundar al estado el pueblo hondureño ya conoce que ese discurso es un discurso mentiroso y falaz para el abogado julio lópez casaca los funcionarios elegidos por el pueblo deben de dar el ejemplo a la ciudadanía en la política nacional pues está dando un mensaje de protección y creo que eso no viene bien al país porque la cooperación internacional la inversión para atraer el empleo en honduras eso más bien se aleja al no haber confianza en el sistema de derecho creo que lo que está pasando en el país el autoritarismo con el que está haciendo las cosas de cada quien hacer lo que le corresponde lo que quiere el funcionario tiene que dar un buen ejemplo para que la ciudad la ciudadanía en vea el ejemplo que hay en el alto funcionario y de esa manera trasciende incluso a la juventud pero si no lo que estamos nosotros es sembrando más caos sembrando más corrupción y eso lo que vamos a cosechar es bien difícil el futuro la falta de principios y valores es el problema que nos está afectando claramente en nuestro país el historiador hondureño víctor ramos manifestó que el estado debió llegar a la fiscalía hondureña con pruebas de lo contrario es una irresponsabilidad manchar el nombre de los funcionarios del país realmente los eeuu sabe que estos personajes a quien yo no sé si son culpables o no tienen algún ha cometido algún delito lo más prudente lo más lógico es que ellos manden esta lista a la fiscalía con todas las pruebas necesarias para que la fiscalía proceda contra contra estas personas lo más llamativo es que durante el gobierno anterior pues ninguno de las personas que han sido señaladas incluso el expresidente fue señalado en una de esas listas y resulta que en cuanto terminó su periodo pues pidieron su extradición el listado en gel también incluye a ex diputados y ex funcionarios de la administración del expresidente juan orlando hernández en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores y y y y y y y y y